y que le veo yo me estoy riendo es que si es que pasa es que el niño esta contento de verme que se rinde yo lo sopechaba y que de paso pero fue por tu culpa porque vos dejaste la puerta abierta que pasa hoy pues ya nosotros los hemos puesto que se sienten y yo a perder si es que yo a perder o vos o vos yo que como andas de sanambulante los hubieras trajido a pisar para aquí y como vas a creer si la casa esta hasta alla y vos sirve mira me estan chistando yo no le voy a dar a hacer todo esto fíjense y porque ríen para que ríen si o pisar o pisar y 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 Bien, este movimiento, mi amada, mi adrazo, a mí siempre, a todas las mañanas. Ya, vamos a arreglar esto, así que, como, que un post, que que sea, es para cambiar a María el exagero. El exagero, así que, con melón de tortillas, igual que yo es, y esos músculos que dije que vi, pero, en fin, yo no voy a ir a ver eso, lo que voy a ir a ver es que, nos vamos a arreglar esto. Bueno, pues, aquí no me voy a hacer graciaos, chilincon, con chiribisco, y la María la diciendo, y que, grande, y que, por nido, y que... ¡Uah! ¡Qué chul! ¡Qué chul! ¡Qué chul! ¡Qué chul! ¡Es que todo es muy bien! Pero en fin, eso me favorece a mí, porque a la hora de lo que te hubo, puedo llevar ventajas, porque voy a beber un poquito más. por qué no hay que ב� plumbing, que no la tenía. ¡Qué lindo esta谢谢, vos! Esa coña está bien fuerte, oye, seróni todo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Quién es ella? Pues yo no sé quién es ella o cómo es ella, pues yo no sé quién es ella, yo no sé quién es ella. ¿Quién es quién es, pues? ¿Cómo es? No sé, no sé nada, además. Anda aquí en un terreno, hombre, no tiene por qué venir a hacer las reclamaciones aquí a mi tierra. Es chelita, es chelita, es bonita, pelitos negros, estatura media. Pues que sea bonita, pues está bien que sea bonita, pero igual yo no la conozco. Pero, ¿cómo te la conozcaste? Ella me acaba de decir. No, yo no sé quién es ella, además aquí pueden pasar con todas las chamacas ahí, pues no sé quién sea tu señora. Y además, mira, tienes prohibido andarte cruzando aquí así, en esa situación así, pues tú me venís aquí a... ¿Y vos qué pienso para prohibirme que yo pase aquí? Y dice, ajá, ¿quieres saber quién soy yo para...? ¿Quieres saber quién soy yo? Yo tengo todo el derecho de prohibirte aquí a vos, que me dan tus vueltas aquí. Aquí me estás prohibiendo que yo ande, ¿ah? Que no sabes, pues no sabes, si aquí yo soy el dueño de todas estas haciendas, ve. Ajá, no sabes, pues. Ajá. Y entonces... Ajá. Ajá. Ajá.